Ejido Martín Aguilar Martínez, antes los potreros. Los vecinos de Martín a Martínez, antes los potreros, a 12 kilómetros de la villa y a 37 kilómetros del puerto de Tampico, por vía fluvial, esta distancia se recorría en cuatro horas en lancha. En febrero de 1938, con 64 habitantes y 24 personas aptas para recibir una parcela, solicitaron una dotación de tierras, fungió como su representante para el levantamiento del censo, Andrés M. Lumbreras, y por parte de los posibles afectados lo fue José de la Rosa Huerta. Localizado el poblado en una lengua de tierra entre el río Tamesí y la laguna Champañán, su gente se dedicaba a la pizca de tomate y chile, a la caza de lagartos y la pesca. En tiempo de lluvia, cuando la creciente inundaba sus terrenos, como hasta la fecha ocurre, debían refugiarse en otras partes. Algunos con suficiente fuerza económica contaban con bombas para regar sus sembrados. Las fincas a afectarlas poseían la sucesión de Melesio Horta, el mancomún de Manuel Álvarez, José Lucas Rivas y hermanos, Margarito Horta y hermanos y Antonio Horta. A los campesinos les dio el gobierno en 1939, 272 hectáreas para 25 lotes de 8 hectáreas cada uno. Los miembros de la familia Horta recordaron que en la sucesión de Melesio, cuya albacea era la viuda Isabel Juárez, al hacerse la división correspondería a cada heredero una porción de 70 hectáreas. Sin embargo, el dictamen de la investigación señaló la improcedencia del alegato, porque sencillamente la aplicación de los bienes no se había consumado y debían tenerse los terrenos como formando una sola unidad. El presidente Cárdenas emitió el decreto el 13 de noviembre de 1940 de beneficio para elegido, que honra al mártir del agrarismo Aguilar Martínez, junto con el de elegido que lleva el nombre. Agradezco a quienes generosamente abrieron sus bolsillos para entregarme su apoyo económico en este enorme proyecto de publicar libros sobre Altamira. Hablaré sobre lo que no son, no son historias endulzadas de un mundo ideal, no son biografías o genealogías de personajes selectos ni cronologías, centrados únicamente en sucesos de la villa ni en vidas de machuchones. No son colecciones de anécdotas, efemérides, hechos aislados o fotos de personas o edificios. No son textos de tijera y engrudo de recorta y pega. No están dirigidos a romper el prestigio de alguien en particular ni tienen una intención iconoclasta. Mis libros sí son de esta manera. Cuentan la vida social con sus visibles contradicciones y conflictos. Aluden a la gente sencilla, la que también hace la historia como protagonista y aquí se escucha su voz y su nombre. Menciona los ejidos, congregaciones y ranchos además de la villa. Mis libros expresan los procesos sociales, económicos y políticos de Altamira en el siglo XX. Mis libros presentan una redacción propia. Mis libros reflejan la actuación de los funcionarios públicos con sus contrastes, su empuje hacia el progreso, pero también sus asquerosos abusos impunes muchas veces. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Amigas y amigos, he publicado siete libros sobre Altamira. Aquí les presento a grandes rasgos cada uno de los siete. El primero, Altamira, en los años, en los 40. Este lo editó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Gobierno de Taolipas, 178 páginas. Incluye los temas campesinos, el cultivo del algodón, ejidos, cabildazos, un presunto tesorero corrupto, luz, escuela, aguas, policías, empacadora de carnes. Este libro está agotado. El siguiente de la colección forma, pues son cuatro ya de la siguiente década, Altamira, en los 54 libros. El primero es este que les muestro. Habla sobre tomateros, algodoneros, carboneros, reparto agrario, los ejidos, vega de esteros, aquiles, contadero, margaritas, miramar, cuauhtémoc, ejido, Altamira y empacadora de carnes. 130 páginas. Está a la disposición. El siguiente también habla sobre actividades económicas. En este se incluyen los temas de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, la Fundación, Comerciantes, Oficios, Ganaderos, Salineros, de Lomas del Real, Campo Tamaulipas, Petroleros, PPQ o Dupont e Industriales, 160 páginas. Se encuentra a la disposición de quienes lo quieran adquirir. También sobre la misma década de los 50 en Altamira, este libro trata sobre gobierno, finanzas municipales, agua, luz, junta de mejoras, rabia, vacunas, cruz roja, transporte, daños del ciclón Hilda, maestros y escuelas, 148 páginas y está a la disposición de quienes quieran adquirirlo. El siguiente de la misma década, 1950-1960, gobiernos, actividades cívicas, influyentismo, impunidad, corrupción, roba vacas, policía rural, policía municipal, ejército, abusos de las autoridades, las víctimas clamaban justicia, 142 páginas disponibles. El siguiente es un periodo de dos años, 1961-1962. Trata sobre elecciones, alumbrado, clubes, el cabildo destruyó el archivo municipal, teléfono de caseta, 144 páginas. Este libro está agotado. Y el último de los que he publicado es del periodo 1972-1974. Salineros, comerciantes, feminicidios, luz, agua, escuelas, maestros, asociación ganadera, empacadora, termoeléctrica, servicios públicos, clubes, carnavales, fútbol, atletismo y más 91 páginas a la disposición de quienes guste adquirirlo. Aquí se encuentra, aquí en el video, los datos del WhatsApp y el correo electrónico. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Muy amables. Muchas gracias.